El Hijo del Sol Tenía a sus dos hijas Que vivían juntos en la isla Alza las piedras más hermosas Vamos a venderlas y vamos a ir crecer el papá Tu barco está hueco Sí, pues me ha dado cuenta ¿Y por qué no lo arreglas? Yo sé arreglar barcos ¡Papá! No va a volver Callate, él sí va a volver Agarra, apurá Tiene que pagar Basta